Música Mi estimado Michel Cami ¿Qué más? Qué alegría tenerte a bordo en este episodio de Business Week Gracias ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, brother Con mucha energía La verdad que contento La región post pandemia se está moviendo durísimo En el tema de emprendimiento En el tema de Join Ventures En el trabajo colaborativo Así que contento, muy feliz Muy feliz y viéndote crecer Haciendo cosas magníficas Rompiéndolas Cada vez cumpliendo más hitos Y precisamente para que empecemos de una vez En estos trips por antigua Tú te has caracterizado por ser una persona muy disruptiva Son ya casi 25 años en esta industria financiera Cumpliendo hitos, logros, con éxitos, fracasos y demás Así es Pero ¿Cómo se es, cómo se es, Michel, disruptivo Desde un sector tan tradicional como la banca? Sí, definitivamente es un reto Es un reto por lo que dices, Cami El tema, las estructuras bancarias son muy tradicionales Y el status quo es increíble Son estructuras piramidales Donde básicamente cada quien en su espacito Pero a mí siempre me ha gustado retar el status quo Y me ha gustado tener una influencia En las organizaciones en las cuales he trabajado Y una influencia de liderar desde la posición en la que estés Y que siempre sea visible el trabajo que se realiza Por ejemplo, cuando estaba especializado en el área de riesgos Generaba mucha influencia en las áreas de negocio Desde el punto de vista del diseño de productos Yo no era la persona que me quedaba esperando Que me dijera Mira, Michel, tenemos que generar un nuevo producto Sino yo iba con el negocio y decía Mira, ¿por qué no atacamos este mercado? Que vamos a lograr esto Veo un espacio aquí Vamos a hacer esto acá Vamos a ir a buscar otros scores Vamos a ver esto otro Entonces siempre como que empujando al límite Y eso pues llegó a la cúspide En los últimos cinco años Que me desempeñé como CEO De una organización importante en Guatemala Que tuve muchísimo más espacio En los procesos de innovación, disrupción Trabajar con emprendedores Que siempre te llevan buenas ideas Porque están viviendo el día a día Y conocen los dolores Que a veces desde las corporaciones nos olvidamos Y la velocidad de una startup Es totalmente distinta En un gran corporativo Exactamente Y no podemos competir Tenemos que unirnos Para servir al cliente Es lo que yo le digo A toda la gente con la que trabajo Al final del camino Nosotros somos empleados Ya seas el accionista O seas parte de la estructura administrativa Tenemos y somos empleados De la gente que deposito Que utiliza nuestros medios de pago Que utiliza nuestras carreteras Y siempre Yo siempre lo he visto así Es Los grandes corporativos Tienen el músculo financiero Para poder lograr cosas Que eso es súper importante Pero las startups Y los emprendedores Tienen la velocidad Para prototipar Y decir Vamos a ver si funciona o no funciona Cambiamos de vertical Y cambiamos Y tomamos Cuando eso se logra Unir Eso es una bomba atómica Así es Sí Complicado también Cuando nos agarra a nosotros Desde el escenario tradicional Porque a veces Aunque tengamos el deseo De colaborar No tenemos O la infraestructura tecnológica Para poder hacerlo O el tema Que a mí más Creo que considero Que duele En las organizaciones Es que culturalmente No aceptamos El cambio y la disrupción ¿Por qué? Porque te va a sacar De la zona de confort Entonces en ese momento Ya todo el mundo Se empieza a descolocar Y empiezan las resistencias Empiezan a cubrir sus espacios ¿Sí sabes, Camil? Y nada crece En la zona de confort Nada Bueno, de hecho Uno de mis lemas es Sin movimiento No hay crecimiento Así mismo Y por eso yo he estado En nueve organizaciones Seis países diferentes Trabajando con gente De todas partes del mundo Porque es lo que me ha permitido Crecer profesionalmente Y además Desarrollarme Para poder conocer Mucho más el mercado Que explote Oye, Michel Mano en el corazón Literal para esta respuesta Dos décadas y medio En el sector Sí En el sector financiero Hace unos años Los banqueros Veían a las fintech Y los veían raritos Como Uy, este ¿Qué va a llegar? Me va a venir a enseñar a mí ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vamos a competir con aquellos? Sí, sí, sí Tal cosa Ya oficialmente Es un aliado O sea, ya oficialmente Es un partner ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo totalmente Como un aliado Y sobre todo Además Como El tipo De aliado Que te ayuda A tener Una capilaridad En tus mercados Muchísimo mayor Y además Te ayuda A acercarte A tu mercado Porque Lo que no podemos pensar Es que nosotros Por ser empresas Tradicionales Tenemos secuestrado Al cliente El cliente no quiere Estar secuestrado Al cliente Lo que quiere Es un servicio Para el maximizar Su nivel de vida Y su desarrollo Y es ahí Donde tenemos Ese yo inventor Con todas las FinTech Y con todas las Insurtech Con todos los procesos De productos digitales Y algunos Que no sean digitales Y que sean tradicionales Que también hay otras empresas Que nos enseñan A cómo maximizar su valor ¿Cuáles son esos skills Michelle Que tienen que tener Esos disruptores Esas personas Que estamos cambiando Al mundo Creer que sí se puede Eso para mí Es fundamental O sea Creerte la película De que eres una persona Que puede catalizar El cambio Dentro de la sociedad Creerte la historia De que tu idea Va a maximizar Algún espacio Que existe Dentro de los mercados Y algo muy importante Rodearte de las personas Adecuadas Que te ayuden A conseguir ese resultado Al final del camino Nuestro entorno Tanto familiar Como profesional Tienen que ser personas No que te idolatren Sino personas Que te ayuden A tocar tierra Pero que también Te apapachen Cuando fracasas Y te das ese golpe En seco Contra la realidad ¿Sabes? Porque también tenemos Que nos golpeamos Nos tenemos que levantar Lloramos Sentimos Hacemos Y eso tenemos Que tener un entorno Que nos apoyen eso Pero también Cuando nos sentimos Superhéroes Que creemos Que las sabemos todas Y nos digan Ey, ey, ey Ya va Un momento Que no estás ahí No seas tan lucidita Ajá No te las creas tanto Porque ¿Sabes? O sea Tienes que tomar agua Para vivir igual que todos Así que Dale con calma Tú tienes Evidentemente Una energía Magnífica Se te notan Las ganas De innovar Las ganas De crear De transformar Y de generar impacto ¿Cómo empata eso Con organizaciones Tan tradicionales Como en las que has trabajado? O sea ¿Cómo logras No generar ese choque Sino al final del día Como irradiar a las personas Con todas esas nuevas ideas? Al principio Va a haber choque O sea Siempre Cuando hay una acción Hay una reacción Cami O sea Eso es normal Y natural Lo que pasa es que El que esté impulsando La reacción Primero Tiene que estar convencido Que va a haber Una reacción Del otro lado Y tienes que saber Administrar esa reacción Y volverlo En una energía Positiva Con tus contrapartes Y hacerlos parte Del juego Entonces Hay algo Que de hecho Una palabra Que puso muy de moda Simon Sinek Que es el sentido del why El sentido del por qué Entonces En lo que todos Tengamos ese sentido Muy claro Y ese por qué Este claro Y lo compartamos Todos en el grupo Va a haber Esa resistencia Y esa acción Y esa energía Se va a convertir En acción Y en resultados En el futuro cercano Y acompañado mucho De la capacidad Que tengamos De que esa cultura Crea en ese why Y además Algo que es bien importante Que es Lo que decimos Lo hacemos Tenemos que tener evidencias Todos los días De que lo que estamos diciendo Lo estamos haciendo Ya sea En posiciones de liderazgo En posiciones operativas O en cualquier posición Siempre que estemos Frente a un cliente Tenemos que demostrar La evidencia De que él Es lo que nos importa A nosotros Oye pues Quiero darte las gracias Gracias Camil Gracias por el paseo No mira Verdad Sí Espectacular La verdad Que esta BMW Está espectacular Este coche Siempre es bueno Con BMW Siempre es bueno Qué rico tenerte En este episodio Y que nos acompañes Ahí está Michelle Gracias Camil Gracias Saludos Gracias por ver el video Gracias.